se van a ver con retraso vamos yo no nos miro bueno por las dudas yo para la cara que tengo bueno ahí estábamos ahí estábamos suma o no suma de checo buen día a todos buenas tardes buen mediodía buenas noches depende de la parte del mundo que estén muchachos cómo andan todo bien bueno acá estamos hoy tenemos más invitados se van agregando invitados se van agregando invitados se escucha se escucha de checo se escucha se escucha bien vamos por fin prendí los micrófonos muchachos era ahora que prendan cómo andan cómo andan todos cómo están escuchen todas las charlas estas en privado que hicimos recién se pueden pasar al aire o no o quedan ahí todo está todo 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 se puede qué haces santucci hay una parte que hay que censurarla qué haces ventu buen día cómo cómo hay que censurar cómo hay que censurar hay que tener cuidado viste con la información que se filtra y está complicada hola luciano cómo está cómo cómo pasaste las cómo pasaron la semana cómo pasaron la semana a ver cuenten todo bien tienen buena onda que la gente necesita buena onda hoy arrancamos arrancamos el lunes abre ya un poco más el país así que para algunas cosas así que nada esperando mañana es feriado el día del laburador y bueno fin de semana largo bueno bueno y allá santucci santucci está en francia facu acá todo bien todo bien la verdad que ya creo que nos pasa un poco a todos estamos más acostumbrados a estar así le vas encontrando la vuelta como dijo como dijo cachete bueno perdón cachete como dijo luciano nada acá también más o menos entramos en el periodo de de lo que de ir cerrando un poco la cuarentena creo que el 11 de mayo empiezan a ir tomando diferentes medidas para para empezar a salir un poco así que bueno con cuenta regresiva tiene otro gusto todo no no bueno ventu también en córdoba tranqui bueno están como nosotros creo no abrieron algo más porque algunas provincias abrieron algo más acá en la en la república de córdoba tenemos la ventaja de este no no la verdad que estamos todo igual no hay muchos cambios somos una provincia que por ahí toma un poco más de recaudo que que otras comparando no porque viste nuestro gobernador algunas decisiones un poco más estricta pero bueno es como dijo facu o sea no ya creo que todos a esta altura estamos acostumbrados a ir pasando esta cuarentena de esta manera y le vas encontrando la manera este sea en la provincia que te toque estar o en el país que te toque estar no por supuesto por supuesto bueno acá todos bien estamos tratando de que se abra un poquito algo pero bueno acá todos estudiando tengo esta tal y tal licho acá a facu mi hijo mi hijo vino 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 para acá vino para acá ahora está acá atrás que así estaba recién en una este en clases en clases virtuales que así los pibes también en clases virtuales bueno podemos hablar de podemos hablar de volei bueno bueno si vos decís no sé qué sé yo digo me parece que somos que es el tema hoy hoy es el tema bueno cachete estuve leyendo caché otra vez luciano vos sos vos santucci que me hacés repetir luciano estuve leyendo la página que vos me diste que habla de todo lo voleibol it es sí y y bueno parecería que está difícil no la la liga este año y si está complicado digamos le pusieron que el volei es el deporte más de riesgo para para empezar a practicar así que vamos a ser seguramente los últimos a empezar y por ahora bueno ahora julio velasco y un montón de otros entrenadores y ex jugadores digamos han hecho pública su su queja al gobierno italiano y bueno ver qué pasa por ahora no hay fecha de inicio no hay fecha de de nada así que nada leyendo el mercado muchos equipos están activando muchos equipos bueno ahora latina fue uno ex equipo de facu metió tres tres jugadores muy buenos a mi modo de ver y bueno y se está armando con lo que se puede dentro de la de los tiempos que hay y se está moviendo un poco la cosa no como en francia no como en otros lugares pero pero se está moviendo bueno buenísimo facu y en francia bien no se está moviendo bastante el tema no vi que si acá la verdad como que como dijo como dijo lucho como dijo luciano arrancaron lo que pasa también es que no no hay mucha certeza de cómo va a ser yo creo que todos los equipos están moviendo está viendo que corren con la suerte de que acá el 80% de los presupuestos está armado con plata del estado entonces plata que seguramente les entre y que seguramente van a tener por eso que por ahí siguen con la se escuchan muchas contrataciones a ver a nivel a nivel reglamentación y eso no se habló nada lo único que sabe es que los eventos deportivos se pueden habilitar recién para septiembre cualquiera sea ni siquiera fútbol o básquet lo que sea todo evento deportivo tiene que recién va a estar habilitado para septiembre o sea que que si bien los equipos están moviendo porque bueno claro tienen ese aval me parece que les da esa seguridad de saber de que la guita la van a tener aún no se sabe bien exactamente cómo va a ser la liga no ha tomado ninguna decisión de qué campeonato va va a elegir cuáles van a ser la fecha sin nada pero sí sí hay muchos jugadores como bien se sabe hay muchos argentinos que están viniendo yo creo que ayuda mucho el tema de que acá el cupo de extranjeros es bastante accesible entonces eso hace que sea un primer paso para para el argentino venga haga un primer paso a Europa y se acerca un poco a todo lo que es el bolivio europeo es una es una de las cosas que me llamó mucho la atención esto que está diciendo facu que evidentemente francia ha tomado la delantera en en las contrataciones en apurarse por decir así bueno en también digo en tomar la delantera porque a ver en el caso el mismísimo italia cuántas incorporaciones nuevas que se saben a los equipos la verdad es que o no las estamos recibiendo en las noticias nosotros o evidentemente como hay muchas incorporaciones argentinas en equipo francés es lo que más recibimos pero yo me puse a ver un poquito de otras ligas en otros países y la verdad que francia ha picado en punta con cómo harán sin saber a ciencia cierta cómo y cuándo va a continuar esto para tomar estos compromisos con los jugadores porque acá facu me imagino que ya se habla cuando a vos te contratan ya se habla de un monto de un contrato un número fijo puesto que vos ponés la firma y por más que empiece en septiembre o cuando sea la van a tener que cumplir sí yo creo que lo que lo que pasa acá también que también por ahí es bueno decirlo de alguna manera y que todo el mundo sepa es que la liga de francia se jacta por no tener contratos muy altos la liga de francia tiene contratos bastante bastante bajos si los pones a comparación por ahí con una liga italiana o con una liga de polonia o con otras ligas o con la liga de brasil por ejemplo lo que hace también que siempre se mueve para mí el mercado francés se mueve rápido porque los técnicos y los managers aprovechan a ver a veces la desesperación de algún jugador más hoy con estos tiempos que estamos corriendo entonces aprovechan la desesperación de no saber a dónde va a ir qué va a pasar y como nadie se mueve y como nadie tiene certezas de lo que va a ser el año que viene y hubo mucha contratación para mí por ese lado siempre siempre es por ese lado porque acá como como también todo el mundo sabe lo que es tema contratos y lo que es tema organización está todo muy claro y está todo muy blanqueado y hay un hay una parte del gobierno que respalda mucho toda esta solución entonces en el caso por ejemplo como nos pasó a nosotros a diferencia de lo que está pasando a Luciano ahí en Italia acá se habla de que nosotros vamos a recibir el salario completo hasta el final de la temporada de lo que fue lo que es este año y no así lo que les pasa ahí en Italia que cortaron y a partir de cortaron se acabó y cortaron salario cortaron todo acá los clubes se metieron y se adaptaron a la medida que tomó el gobierno de Shomash Parcial que se dice y todos los clubes están recibiendo un aporte y una ayuda para poder pagar los salarios esas cosas que tiene de respaldo hace que los jugadores por ahí elijan venir acá también entonces por ahí para mí pasa un poco por lo que te dije la desesperación de saber de que tenés un contrato y que tenés trabajo y que quieras o no vas a recibir la plata seguramente por ahí como te digo puede llegar a haber problemas por ahí un club tiene problemas por ahí no recibís al día pero sabés que en algún momento lo vas a recibir creo que pasa por ese lado me parece bien bueno eso eso es importante no también claro comprar comprar al principio capaz que yo creo que la peor es comprar entre medio y bueno muchas veces a lo último comprar como último también porque puede haber jugadores que quedaron por ahí colgados por diferentes motivos no solamente nivel o por económico sino por diferentes motivos y bueno se puede comprar a un precio compraban con contratar perdón no comprar nada no contratar a un jugador por un precio dentro de todo bastante adapto a la nivel que tiene la liga facu pero sabés que me llama la atención de francia hay hay mucho hay muchos libros argentinos o no si cuatro ya cuatro mira me parece que es el lugar donde más libros llevan por lo menos de acá de argentina no ahí pasa por lo que yo te digo el cupo de el cupo de extranjero acá es accesible acá te obligan a tener un francés en cancha nada más ah claro claro entonces abre la puerta a que vos tengas europeos en cancha y tengas tres extranjeros vos podés tener tres europeos y podés tener tres extranjeros entonces con un francés en cancha vos podés elegir un libero siempre podés elegir un libero por eso que las otras ligas se complica y es un puesto que por ahí es difícil ser extranjero pero acá en francia te habilita te habilita la la como digo el cupo extranjero claro eso eso está eso está bueno no y luciano sí sí obvio ni hablar ni hablar pero me llama la atención lo de los libros no que tantos libros que haya en un allá y faltante de eso en el sentido de los libros yo creo que no no faltante no porque verdaderamente hay por ahí sí se puede llegar a decir que la calidad de los libros argentinos son mejores creo que es algo que tenemos en argentina y que hay bastante y de buena calidad por ahí podemos elegir quiénes son mejores quiénes son peores no pero creo que el argentino en sí tiene una calidad y una una calidad técnica de defensa y de recepción que que corre con un poquito de ventaja claro perfecto perfecto luciano se escucha luciano si te escucho no sé hablar algo bueno a ver ahora está hablando de francia yo francia ahora me da envidia ir a francia porque van todos en algunas cosas la liga italiana realmente debería envidiar la liga francesa por el tema de que bueno ellos son profesionales tienen jubilación le van a resolver todos los problemas cuando están este tipo de crisis obviamente que ellos están tutelado digámoslo así tienen la tutela del gobierno como para que si algún club diga hoy me raya no quiero pagar más el gobierno va y dice no bueno bueno poder porque voy a firmar unos contratos ya tenés un empeño con con este estilo otro y tienen que hacerse cargo acá en italia no es así porque el deporte primero que no es profesional segundo que no tiene el apoyo del gobierno porque el gobierno tiene tres fases de ayuda sería el profesional que sería el fútbol del básquet las empresas y después viene lo que seríamos nosotros el deporte amateur entonces por eso hay cortes y cambios drásticos y por eso muchos equipos como habrán visto no no hay mercado porque no hay noticias porque nadie sale hoy después de que aún a uno de tu equipo le sacaste el 30% no va a salir a ir a comprar a otro sabiendo que a uno le debe y en teoría que no tienen plata para comprar entonces sería algo como que el muerde el perro se muerde la cola no pero pero sí a mí francia me gusta porque primero en el sentido de cómo se mueven se mueven bien los jugadores obviamente que necesitan el que viven el día a día o lo económico saben que hay la plata la agarran se vive bien es un país que está muy 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 organizado y si los contratos capaz que no son de los más altos pero muchos jugadores eligen ir ahí por la por la estabilidad económica que pueden llegar a tener y eso vale mucho más capaz que venir acá a un contratazo como decimos nosotros que te paguen la mitad o el 70 por ciento que a la cuarta partida cuarto partido quinto partido te echan entonces ahí sabían que cobras menos ponele menos cobrar lo que vos querés cobrar pero te lo pagan y y listo aparte una cosa que es importante destacar de la liga francesa el nivel no es malo el nivel ni siquiera es mediocre es un buen nivel la liga tiene un buen nivel ponele estaba un escaloncito como decía facu por debajo de la liga polaca la liga brasilera la liga italiana hasta capaz que la misma rusa pero el nivel sigue siendo un muy buen nivel que se lo da justamente la cantidad de jugadores extranjeros que puede contratar cada uno de los equipos por esta libertad que tienen y eso le da la posibilidad a cualquier jugador que va a jugar a francia a tener un importante salto de calidad y cuando hablo de esto hablo de los jugadores por ejemplo que hacen sus primeras experiencias en el exterior o jugadores jóvenes que ya están para catapultarse un poquito más bueno a veces se resigna algo desde lo económico que digo algo jugando en francia seguramente se gana mucho más que jugando acá pero por eso digo se puede resignar algo tal vez de dinero pero se gana en calidad de juego en experiencia en un montón de cosas que necesita la madurez del jugador para proyectarse después claro bueno ahí es selección de cada uno también después también muchas veces es que te den la oportunidad de jugar bueno el libro seguramente juega pero digo en otra posición te da la oportunidad de tener minutos y horas en cancha que por ahí en otro lado decís bueno voy a un lugar por ahí ganó unos mangos más pero y me saca de ritmo porque por ahí juego muy poco no y por ahí en otro lugar al nivel de cada uno seguramente tenés más tiempo cómo es cómo es cómo es dónde comenzó la amistad entre ustedes Facu y Luciano dónde dónde se conocieron en una selección preselección cómo cómo fue este el primer encuentro digamos y también con Ventu pero Ventu sé que estuvo ahí también metido con el tema selección no preselección menor no claro cuando yo era mejor cuando yo era mejor Santucci y Armador que Luciano Santucci y Armador te lo dieron que era claro que era Santucci claro yo era mejor Armador que Luciano en esa época imagínate yo puedo contar una anécdota yo puedo contar una anécdota al respecto porque los tres nos conocimos en el mismo momento ¿sí? cuando llegan los jugadores a la preselección obviamente que se les preguntaba para qué habían sido citados y de qué querían jugar eran dos preguntas distintas y el atrevido de Santucci dijo yo vengo de levantador yo vengo de Armador pero además si quieren puedo jugar de punta puedo jugar atacando si ustedes le hubiesen visto la cara a Fabián Muraco en ese momento dijo vamos a hacer lo siguiente lo vamos a poner lo vamos a poner en evidencia y él solo va a tomar una decisión bueno en realidad para ser sincero hubo un par de giras ahí donde hacíamos concentración en otras provincias y lo usábamos Facu que jugaba no solo de Armador sino que jugaba en algunos de atacante también y nada para la categoría no desentonaba en lo más mínimo podía jugar de atacante tranquilamente de hecho hace muy poquito casi vuelve a jugar de atacante la liga argentina ojo ojo con eso en un tref es verdad sí señor sí señor casi casi que huele o sea podría hacerlo pero lo que se priorizó en ese momento era el terrible potencial que tenía Facu y sigue teniendo en la calidad de receptor que es en esa garra que tiene y las ganas de defender porque algo que te das cuenta que lo disfruta disfruta de defender entonces después en una charla muy amena de receptor hablemos de receptor hablemos de receptor ha mejorado con los años digamos no me jodan ha mejorado ha mejorado era defensor de a poco se va sacando esa costumbre de recibir de arriba che no lo maten al pibe no lo maten y rezaba para que saquen flotado porque le iba a la garraba de arriba no de arriba esa era la ventaja de haber jugado de armador había que aprovechar todo saben que escuchá en Francia saben que a la derecha está jodido cuando está en uno ya saben eso imagínate que la derecha en esa época tenía Fede Pereira imagínate cuánto cuánto puteaba pobrecito bueno dos jugadores ¿sabes qué le dijo Muraco en ese momento cuando terminaba la primera la concentración esa la gira le dijo bueno Facu bárbaro y si querés volver la próxima concentración imagínate la cara de Facu si si querés volver volvés de libro escuchaste si estás dispuesto a jugar de libro volvés bueno fue en azul en azul fue en azul fue en azul sí señor fue en azul fue en la segunda vos porque eras bueno pero la primera hubo una preselección en el Senar yo también tuve ahí entonces no que faltaban que faltaban algunos y en realidad como que nos probaron a todos jugué un punto porque estaba Bellizoni estaba el Gordo Cabana estaba el Gallego Fernández el Galleguito Matías Sánchez no Matías Nico Sánchez Nico Sánchez el hermano éramos mucho armadero y para tan poco equipo entonces podíamos jugar todo claro era muy difícil escúchame cuánto armadero había llevado Muraco igual igual lo que lo que fue 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 la verdad que sorprendente fue lo de Luciano porque yo me acuerdo ese pre ese sudamericano jugó menor que entrenábamos si bien se veía que obviamente que podía armar y que que tenía todas las condiciones no no estaba por ahí si a a lo que se veía que podía armar lo que armaba en ese momento Luciano Fede Bellizoni y lo que armaba por ahí hasta el Galleguito Fernández de Córdoba que por ahí hoy lo nombramos y nadie los conoce pero en esa época para la edad eran grandes grandes armadores en ese momento digamos y al otro año había jugado liga ya algunos estaban en el equipo de liga y al otro año cuando hacemos la preparación para el Mundial claramente llega otro Luciano con una capacidad de armado y con una evolución que la verdad que creo que nos sentó a todos nos sentó a todos y dijo muchachos acá vengo yo y acá no me sacan más la verdad que fue fue increíble fue increíble tengo una anécdota con eso que no me lo olvido nunca y la cuento cada vez que alguien en los cursos viste eso que doy por ahí cada vez que alguien me pregunta cómo fue yo siempre cuento esto Luciano vino de un cachetazo que le pegó el básquet ponele cuando él creía que iba a jugar al básquet y estuvo en preselección y alguna selección de provincia que se yo después lo cortan deja de jugar al básquet pim pum pa cachetazo pasa el plan de talento va al voley en el voley selección de la provincia preselección argentina va preparándose para un sudamericano y es uno de los últimos jugadores en que cortan porque queda Belizone y Fernández en ese momento nosotros el cuerpo técnico dijimos dos cachetazos a esta edad para un deportista de este nivel este pibe no vuelve más este uno que se vuelve al básquet después de ese sudamericano obviamente se desconcentra y se llama a la primer concentración tal cual dice Facu en preparación al mundial y era la incógnita vendrá de Checo no vendrá porque citado estaba además ahí ya se sumaba este cabana también y Luciano fue uno de los primeros en llegar a la concentración no solo eso dijimos bueno tranquilo el pibe viene de nuevo y ahora viene lo que quería contar empezamos a entrenar esas concentraciones se acuerdan que duraban doce quince días mil horas los entrenamientos es verdad empezamos a entrenar y en las primeras cuatro horas en las primeras cuatro horas de entrenamiento dijimos este vino a decir el lugar es para mí porque se los morfó a todos y yo tengo una para agregar que en el medio de esa semana jugamos un amistoso los menores contra los mayores que estaba Fabián Armoa y el mismísimo Armoa dijo ese que está ahí y lo señaló ese es el mejor de todos dijo así por el grupo de los menores nosotros miramos con con Buraco y dijimos bueno bueno creo que no nos equivocamos por suerte no igualmente no me daban un peso en una época me decía nada este no va a poder jugar viste decí la verdad Luciano decí la verdad contá la aposta Buraco me lo dijo Buraco un par de años atrás estábamos charlando en el Senar y un día le digo y me dice yo no me equivoqué dejándote afuera del del sudamericano de Cali creo que era Colombia le digo no te equivocaste porque yo no estaba listo seguramente ni siquiera ni emotivamente ni técnicamente pero si me dejaba fuera del mundial si ahí te hubieses equivocado seguro y me dice no menos mal que me aconsejaron bien porque yo no daba ni dos pesos pero ahí tenés bueno está bien fue sincero eso es muy importante para los jugadores que el técnico sea sincero después quedó quedó todo muy claro de ahí Luciano hizo no tuvo techo digamos de ahí ya el año siguiente estaba jugando selección mayor con Jono creo a los dos años fue todo muy rápido y creo que da la pauta de lo que estamos hablando digamos porque si no no hubiese sido así pero la verdad que fue a mí me sorprendió en ese momento y siempre también lo cuento o lo digo porque por ahí hago el chiste que en ese momento yo armaba mejor que él pero era la realidad a esa edad en ese momento y él le hace un cambio al año siguiente que la verdad que hasta es difícil para la edad si te pones a pensar me parece ustedes que son técnicos y saben que por ahí vos tenés un jugador de 15, 16, 17 años al otro año que haga ese cambio de nivel y de técnica la verdad que es difícil sí, sí aparte habiendo habiendo tantos tantos chicos buenos para el momento y para la edad y bueno quedar entre eso pero bueno eso también te da la pauta de que tenés que subir la vara cuando tenés que competir con 5 o 6 jugadores que juegan a tu edad tenés que subir la vara y ahí podés tener dos posibilidades decir bueno dejás todo como decía Ventu no viene más o dejo todo por bueno renuncio a pelear un puesto o bueno el camino que tomó Luciano y que toman tantos jugadores decir bueno ahora tengo que tengo que hacer más un poco más porque no alcanza con lo que hago no es no es casualidad que hoy tengamos estos dos este invitados estos dos jugadores estas dos figuras porque si yo paso esta bola se la paso a Facu Santucci primero le voy a hacer una pregunta y voy a hacer un comentario después vas a contestar vos yo a Facu le preguntaría ahora así como ya descubrimos y sabemos porque lo acaba de contar y nos dimos cuenta cuando hizo su salto de calidad importante Luciano cuando crees vos en tu puesto como jugador de libro absolutamente consagrado que tenés cuando crees que diste el salto de calidad sabes por qué lo pregunto acá viene el comentario porque en esa época de selección menor en la que Luciano mostró lo que tenía que mostrar y quedó vos tenías una que aparentemente tenías una situación que aparentemente Facu podría haber sido muy fácil para vos y sin embargo nosotros nos dimos cuenta en el momento que con tu corta edad y todo vos pensabas de otra manera vos mirá lo que te iba a preguntar vos te acordás cuántos libros había en esa selección para elegir yo sé que al principio yo no estaba en ese número Lucas Plana cuatro antes fue estaba el chico este Carmen de Areco estaba Bernie Pinto de Tucumán Lucas Plana si no había cuatro pegaban el palo me parece bueno y terminaron quedando ese que acaba de nombrar Luciano Lucas Plana y vos al último quedaron esos dos en esa época no viajábamos ni jugábamos con 14 jugadores éramos dos y nada más bueno uno de los primeros puestos en definirse fue el puesto del libro entonces con el cuerpo técnico nos dimos cuenta que tal vez para Facundo era relajarse y decir listo ya está no tengo más competencia el libro soy yo y ya en esta selección quedo y al mundial voy bueno para sorpresa de todos nosotros creían Pacu iba a responder de esa manera y en realidad fue uno de los que más se peló el lomo entrenando y no solo eso terminaba el entrenamiento y te preguntaba qué hice mal con qué puedo mejorar decime qué puedo hacer y todo el tiempo lo hacía para estar a la altura así que eso no me lo olvido más también de cómo lo entrenaste ahora sí te dejo ahí con esa hermosura en brazo que tenés para que cuentes ¿cuándo crees vos que diste un salto de calidad en esto superior? yo creo que creo que sin duda lo que fue la preselección menor juvenil todo lo que fue el mundial ahí eso me fue formando pero el salto de calidad yo recién lo sentí la final con Boca de la liga la liga que Boca jugamos la final con Marce yo siento que ahí hice un salto de calidad hasta ahí venía siendo por ahí un jugador del montón de un libro más uno más uno menos de la liga argentina como dije al principio que hay varios hay un montón y son son todos digamos de una vara alta digamos el libro en argentina es bueno es como los armadores armadores en argentina y bueno después podemos definir quiénes son los fuera de serie o no pero esa liga que nosotros llegamos a la final yo siento que hice el salto de calidad la verdad que jugué jugué un poquito más de lo que venía jugando todos los años y creo que fue un poco para ahí el destape de varios ese año y a partir de ahí como que hice un clic creo que fue ese mi momento digamos y esa chance que nos dio jugar la final y todo lo que te da hoy podremos decir que no es lástima que la perdimos pero creo que el aprendizaje que nos llevamos todos a mí me marcó a mí me marcó yo creo que yo creo que también de muy chico el primer el primer partido que que entra a jugar Facu estábamos jugando en sub 14 creo sub 16 me parece no me acuerdo bien qué categoría era vos eras más chico Facu sub 16 yo era sub 14 él era sub 14 y estábamos en Viave un club de Lanús y yo no me olvido más porque como era yo y entonces íbamos creo que tiebreak me parece que 15-14 o 14 iguales no me acuerdo en el tiebreak y le digo Facu Facu y viene viste y digo entras entras a sacar dale dale vamos yo nunca le digo a los jugadores metela viste no digo nada saca entonces le digo dale entras a sacar 14 iguales vamos le juro que nunca transpiré tanto cuando vi que lanzó la pelota para sacar en salto dije tomo en el horno qué hijo de puta me hizo sufrir y la metió obviamente ganamos ganamos y salve 14 pero digo esas cosas que vos ves de la actitud de los pibes cuando tienen 14 años que el tipo no le importa nada le pega en salto para un pibe de 14 que hacía poco que arrancaba con el voley vos habías jugado al fútbol no Facu anteriormente toda la vida esto es lo lindo que a veces yo remarco también como uno en la cabeza en ese momento yo claramente no entendía nada de voley yo iba a jugar y me divertía claro nunca me enteré a quién me ponía Marcelo Marcelo me ponía a asegurar el saque para no errar para tener una continuidad y para poder ganar los puntos yo entré a pegarle al saque porque sentía que es lo que yo hacía bien digamos que lo podía hacer bien eso es lo que habla un poco cómo te juega la cabeza a la hora del jugador por ahí más profesional que vos le decís entrás a Cali que ya sabe que entra en un momento difícil y te entra a comer un poco los nervios y la presión pero en ese momento me acuerdo que hasta mi papá cuando terminó el partido me dice mi papá que por ahí mucho de voley no entiende o no entendía en ese momento me dice vos sabés para qué te pusieron yo sí para sacar le dije eso obvio dijiste una palabra clave en el relato dijiste una palabra clave que era que uno se divierte está comprobadísimo y acá está Marcelo que no me deje mentir y ustedes son ejemplo de la historia los pibes que desde temprana edad entienden que divertirse es importante y no dejan de hacerlo nunca en este juego son distintos lo pasan después es cierto el profesionalismo la necesidad la madurez todo te va dejando de lado te vas olvidando de que vos jugás para divertirte nada más pero los chicos de 13 14 12 15 que juegan y se divierten te puedo asegurar que técnicamente logran cosas mucho más rápido que otros y ahí tenés el ejemplo de lo que te pasó si yo creo que también son elecciones elecciones por ejemplo nosotros yo tuve una un nos encantan los entrenadores vos ven tú debes estar de acuerdo que los jugadores nos pongan en ese compromiso de que tenés tantos jugadores buenos y tantos jugadores de buen nivel que te ponen en el compromiso de quien juega ¿no? es lo mejor que te puede pasar un entrenador es decir uh pará ¿a quién pongo de estos fenómenos? de los pibes sobre todo ¿por qué? porque se pelean porque entrenan los dos a full porque se rompen el coco porque vienen remándola y eso es lo mejor que te puede pasar yo tuve una elección durísima en lo que fue en Boca porque yo tenía a Seba Garroc ¿no? en Boca que ya veníamos ganando campeonatos metropolitanos y veníamos estando entre los tres primeros de la liga siempre entonces era una elección muy dura para mí porque aparte Seba había venido había jugado conmigo en la época que estabas vos ven tú de preparador físico nuestro en Córdoba había jugado con nosotros y era muy duro para mí elegir entonces también Facu de abajo empujaba porque ya estaba en la selección te empujaba de abajo y era un jugador aparte que era del club nacido en el club digamos con el volei era muy difícil fue una de las decisiones más difíciles que tuve de decirle a a Seba Garroc creo que en ese momento ni siquiera había dos liberos no se podía tener igualmente igualmente el nivel que tenían los dos no sé si daba para meter uno a recibir no sé si daba para eso pero y bueno fue esa elección que capaz que Seba nunca entendió o en muchos años no entendió pero fue la elección que yo tuve que hacer y me acuerdo que ese año ganamos el campeonato metropolitano creo que Facu vos jugaste atacante ese año y lo definiste vos porque vos decís que definiste todos los ojo ojo porque escuchaban antes de arrancar esta charla entonces se escuchó ojo 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 que dice que definió todos los partidos lo definía él entonces y me acuerdo que ganamos creo que fue 2008 me parece y no 2009 2008 2009 y termina yéndose llorando Garrock y todo ese tema porque ya sabía que no iba a estar en la liga en la liga siguiente pero digo son elecciones que una ¿Quién tuvo que consolar a Garrock? Culpa tuya ¿Quién lo consoló? Nosotros que lo llevamos azul lo llevamos azul con armoa a juez libero claro después se fue a Neuquén y después terminó en un PCN donde fue hizo una carrera impresionante porque era porque era porque era en lo humano y en el juego era un crack pero bueno nosotros teníamos que hacer una elección de club una elección diferente a eso y bueno se dio así pero digo esas elecciones que a nosotros nos es muy difícil elegir cuando tenés dos tipos así y pienso que en la selección habrá pasado lo mismo con Luciano Luciano ¿Estás? Sí estoy acá estoy escuchando estas historias buenas de Metro que yo nunca jugué así que me gusta escuchar ¿Cómo nunca jugué? en Boca claro ¿sos hincha de Boca? no Luciano ¿de qué sos? no el fútbol no me interesa así que no te interesa muy bien muy bien pero te vestiste con una camiseta que es única en el país papá jugó en Belgrano de Córdoba en Belgrano de Córdoba claro papá yo nunca tuve yo nunca tuve la oportunidad de jugar en el metro digamos división de honor a grandes digamos expectativas jugué con la Matanza y ascendimos de la primera división de honor después por estar en la selección nunca pude nunca pude participar así que no jugué nunca un partido así que nada esta historia yo obviamente muchos partidos lo he visto muchos partidos he estado en la tribuna sobre todo en River Ciudad que era lo que estaba cerca cuando vivía en el Senar en esa época claro pero después en la tira de metro y eso jugué una sola que la jugué en Ciudad no acuerdo contra Nico Facu y jugué otra contra Nautico en Tigre después nunca jugué una tira ah y con Boca jugamos una tira en la Matanza también pero yo jugué solamente en su 16 porque después en las otras no me dejaron jugar y y nada no obviamente que todas estas cosas que tienen los clubes grandes a nosotros del interior no pasa si vos tenés un Facu de Santucci lo hacés jugar desde su 16 hasta primera y y tratar de que se convierta o absorba lo mejor posible para que después el día que pueda irse esté lo más preparado o mejor preparado posible obviamente que el mejor preparado es como un chico normal que juega a la metro durante 5 o 6 años que está acostumbrado que se reserva en un gran club y y bueno y de ahí a remarla y tratar de mejorar no no seguro yo creo que bueno Facu también jugó también después de en la A2 jugó de bueno eso lo que da también la A2 no pudo jugar también de armador va jugó fue suplente de Marcelo Quijima del chino ahí en A2 y después bueno cuando jugaba él cuando jugaba de libero cuando jugaba de libero en la liga nacional nosotros lo poníamos de punta porque es muy es un jugador muy impulsivo Facu entonces por ahí descargar como atacante en el metro le venía recontra bien aparte que le gustaba pero le venía recontra bien jugar de atacante y después bueno volver a su función de libero por eso digo que muchos están con este tema de la especialización temprana está bien hagan lo que quieran el tema que los jugadores versátiles en general son los jugadores que no tuvieron tempranamente una especialización y sobre todo la especialización de puestos como central y opuesto que no te permite recibir o no te permite jugar en recepción y en armado entonces digo que traten de no especializar porque bueno se crean después obviamente hay miles de preguntas a qué edad a qué edad a qué edad no sé ojalá que los creen porque opuestos estamos complicados sí ojalá que le demos a los opuestos sí pero no de tan chicos hay bueno los centrales son de pasar bastante a opuesto porque tienen una función como que no reciben y nada lo pasan pero bueno y aparte por la talla por la talla es un poco hablar un poco de lo que es ahí está para mí también la clave de lo que cada técnico se propone en su como decir digamos lo que es satisfactorio para un técnico si vos decís bueno soy técnico de sub 16 o sub 18 y salgo campeón de todo pero no estoy formando ningún jugador que de acá en un futuro pueda tener la chance de jugar al vole capaz tengo un central zurdo tengo un opuesto de un metro 60 y ahí sí capaz te fue bien sí el equipo ganó y todo bien pero me parece que a veces en Argentina estamos más focalizados en ese resultado que en decir bueno tengo un pibe de un metro 95 o dos metros lo pongo de opuesto no puede le cuesta mucho coordinar le cuesta mucho atacar le cuesta mucho pierdo todos los partidos y bueno pero ese pibe de a poquito va entendiendo porque la realidad es que hasta que no se opte por eso me parece que va a estar difícil es mi humilde opinión al tema digamos sobre el tema ayer justamente tuve la suerte de estar en una charla que dio uno de mis máximos referentes en el vole como es Bernardo Resende técnico de 23 años de la selección de Brasil y hacía referencia a estas cosas ¿sabes por qué? porque quien lo conducía que era Persí ustedes lo vieron Persí era el técnico de la selección de Brasil cuando jugamos los mundiales nosotros él conducía la charla y le decía que todo el mundo sabe la cantidad de título medalla tiene y si las debes tener todas colgadas ahí y él distrajo su teléfono así dijo mostró una vitrina impresionante dicho se pasó con toda su medalla y su cosa y dijo algo dice ¿saben para qué tengo esto acá? que inclusive la mayoría de estas medallas son réplicas porque a los entrenadores no nos dan etcétera solamente tengo esto acá porque cuando las veo me llevan o sea me recuerdan el momento de un determinado torneo pero en realidad esas medallas no me dan ningún tipo de satisfacción o sea la medalla por sí el título haber ganado no me dan ningún tipo de satisfacción la satisfacción más grande que he tenido y sigo teniendo como entrenador es la del poder haber formado jugadores y personas así lo dijo ¿no? 50 y 50 jugadores y personas porque bueno el proceso de educación es grande después comparte que hay épocas en donde cada país o cada provincia puede ser liga alguna camada nosotros tuvimos una camada impresionante que fue esta donde jugaban ustedes porque de ahí salieron grandes jugadores Santucci Decheco Quiroga Pereira Tejiacheta Chema un montón de grandes jugadores salieron que actualmente siguen jugando etcétera y eso les pasó lo mismo cuando marcaba la época de decir bueno de mayores con Jiva con Dante con bueno un montón de jugadores terribles más allá de tener camadas o no el trabajo del entrenador no es ir por la medalla en realidad la medalla del entrenador es ver lo que logra con cada uno de sus jugadores y sus equipos entonces ahí es donde se ve realmente la satisfacción al menos algunos de nosotros entendemos eso yo te soy sincero no importa si es sub 16 o si es mayores o si es un equipo de liga nacional o si es el centro vecinal del barrio lo importante es lo que vos dejas lo que vos podés generar con los jugadores y con los equipos esa es la satisfacción más grande después un mimo al alma un premio si levantar la copa y ahora le hago yo la pregunta a Marcelo como entrenador y a ustedes dos como jugadores para que me contesten pero con una mano en el corazón ¿cuánto tiempo les dura o les duró la alegría de salir campeones? díganmelo piensen bien lo que van a contestar ¿cuánto tiempo les dura la alegría de que picó la última pelota y vos sabés que sos campeón ¿cuánto te dura? a mí un día ¿viste? ¿viste? bueno aparte aparte porque el día después te iba a volver a tardar no aparte por eso pero muchacho es así es así bueno y ahora ahora te lo pregunto a vos Marcelo ¿cuánto tiempo te dura que Facundo Santucci te sienta a conversar con vos y te agradezca todo lo que en su momento lo hiciste vos dar salto de calidad en boca y que Luciano me agradezca la charla que tuvimos en aquel hotel en Argelia cuando quería dejar de jugar y cuando le agradecerá a Bernardi y a Javier Weber y a Julio y a los que tengan que agradecer ese es otro valor eso eso tiene otro valor eso eso tenés razón Ventu yo siempre siempre lo digo ¿no? para mí lo más importante de los técnicos si ganás está bien y sos un técnico exitoso pero para trascender para trascender que no es tiene que ver con el éxito trascender tiene que ver con otra cosa tenés que desarrollar jugadores de esa forma podés trascender como entrenador ¿no? como entrenador porque si no yo hoy no estaría haciendo un programa no sería un técnico que da los cursos porque no gané un carajo o sea si hay metros que yo liga nunca gané y yo no sé si soy un entrenador exitoso puede ser que sea que trascienda porque porque hay jugadores que trabajaron conmigo desde muy chicos que hoy están y que siempre siempre terminan pasando por el club todos los años vienen de Francia vengan de Turquía vengan de Alemania siempre terminan pasando entrenando y si necesitamos una mano para el metro siempre están como Bruno este año que tuvimos la dificultad con Zornetta que se lesionó y la verdad que eso es para nosotros y bueno y sobre eso yo siempre tengo una frase de Jesper que dice la gloria es como un círculo en el agua se agranda se agranda y finalmente se pierde en la nada y es así la gloria es eso se agranda se agranda y en un momento se perdió es como un círculo en el agua y me parece que esa frase es importante para que todos lo sepamos que tenemos que arrancar otra vez otro día ahora la gente sigue quedando sigue teniendo éxito y eso es muy importante y otra de las frases perdón Facu ahora te doy la palabra y otra de las frases que yo prefiero desarrollar jugadores y que se vayan a no desarrollarlo y que se queden ya lo dije la otra vez entonces cuando siempre está la pregunta recurrente pero el jugador yo lo entreno después se lo lleva aquel se lo lleva aquel y que haces no lo entrenas no lo haces jugar para que no lo vean y no se vaya o sea te quedas con jugadores ¿entendés? claro entonces no desarrollás y se quedan o desarrollarlo y que se vayan a otros clubes o que sigan su carrera me parece que es así sí lo único que quería agregar o sea está clarísimo después también hay que decir la verdad todos nos gusta ganar y todos preferimos ganar no es que estamos diciendo que perder nos da lo mismo si no nos jugaríamos al volei no haríamos deporte todos queremos salir a ganar y yo soy el primero que me enojo cuando pierdo está clarísimo eso pero me parece que en ciertas ciertas etapas o ciertas o en cada como dijiste vos Ventu en todos los niveles no hay que perder el foco me parece que como dice Marce también digamos no hay que perder el foco de lo que uno trabaja o para lo que uno trabaja tanto nosotros como jugadores como ustedes como técnicos yo agrego solamente una cosa que me uno a lo que dijo Marcelo del tema del entrenarle que por miedo después se lo lleve otro al final el sentido de pertenencia para todo tiene un límite porque uno como entrenador tiene que saber que hay cosas mejores o que hay cosas diferentes sobre todo no mejoras diferentes y que por bueno o malo nosotros somos una especie digamos el humano tiene mucha curiosidad entonces siempre va a tratar de buscar lo que él piensa que es mejor si yo tendría que decir digo el negro Ponce la persona que a mí me formó como armador hubiese pensado ah no pero no te voy a jugar armador porque si no te me va el sentido de pertenencia hubiese sido diferente pero como él sabía que todo tiene un límite o sea él te puede entrenar hasta un cierto punto después hay que dejar volar hay que dejar digamos que cada uno demuestre lo que ha aprendido en su época todos querían llegar a los equipos como Boca como River como Bolívar como club amigo y los clubes chicos tipo no sé voy a decir Montero o voy a decir Azul Bol en ese voy a decir no sé Gigante del Sur que estaba empezando si ellos fogueaban un chico y después lo quería comprar Bolívar en vez de sentir uy qué traidor qué cagador tenía que sentirse orgulloso que foguearon un pibe y que lo están convirtiendo en un mejor deportista eso es muy bueno eso eso es muy bueno es importante en mi caso en mi caso Azul fue un trampolín a lo que a lo que yo fui como Liga donde Facu jugó en Montero ese año para mí Azul fue un trampolín a más la Liga 2 fue un trampolín a la 1 de la 1 fue un trampolín a otra cosa acá nos pasó lo mismo en la alianza de Jesús María con Guille García que se fue a Bolívar con el mismo fue a Boca primero fue a Boca primero fue a Boca tenés razón primero fue a Boca después se fue a Panamá hay que dejarlo hay que dejarlo porque es el crecimiento y después llegan me parece fantástico que los jugadores también entiendan estas cosas y que algunos entrenadores vean ese camino no seguro ahí yo hice una encuesta en Facebook por algunas preguntas para que pongan algunas preguntas para los chicos y hola mamá mamá papá un desastre papá un desastre no pobre quiere ir con la madre es hermosa la madre la viene a buscar para cerrársela y ya no quiere quiere salir en la tele claro quiere ser famosa escúchame hay unas preguntas la pregunta que más votos tuvo Facu mamá como como motivaríamos como como motivarías vos o motivaríamos nosotros a a los chicos en cierta edad que ya empiezan con la especialización a que sean liberos cuál sería la motivación hay una motivación para ser libero digamos o incentivarlos como 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 lo incentivaríamos nosotros o vos digamos en el caso de tener un compañero en un club donde haya inferiores ¿no? sí yo creo que incentivarlo a ver es un puesto que yo lo veo obviamente que que yo digo que para mí es un puesto muy difícil que por ahí sí estamos acá justo con la presencia de un armador que para mí es el puesto por ahí más difícil porque la pelota pasa siempre por el armador digamos o sea que eso es es indiscutible pero la diferencia del libero lo que yo veo y lo que yo digo que es un puesto muy difícil muy complejo que que a veces no por ser libre y no hacer punto y no atacar no sos importante dentro de un equipo creo que lo que transmite lo que lo que puede contagiar un libero y la dificultad que tiene el puesto lo hace lo hace divertido y lo hace entretenido digamos siento que por ahí por ese lado estaría buenísimo que que intenten o que o que o que o que quieran jugar de libro me parece que después eso por un lado por otro lado después siento que por ahí obviamente que si uno no tiene la altura en esa área para poder jugar en otro puesto creo que es una opción muy muy buena para seguir jugando al deporte que a uno le gusta digamos me parece que también está bueno por ese lado también digamos no dejar de jugar porque soy alto ay no soy alto no quiero no juego más pero pero decir bueno puedo jugar de libro y la verdad que es un puesto como yo dije muy complejo para cerrar la idea el libro recibe la pelota siempre del rival nunca la tiene de un compañero muy pocas veces la tiene de un compañero entonces me parece que por ahí está buenísimo que le encuentren las vueltas de ese lado también claro muy bien muy bien y Luciano cuáles fueron los ejercicios que más o sea cuáles fueron las ejercitaciones que a vos más te servían digamos como armador obvio las que pero hubo algún ejercicio que vos viste con cualquier entrenador que te haya cambiado algunas cosas digamos de lo que vos hacías o mejorado algunas cosas uno más que otro digamos bueno en realidad el cambio más grande mío o el entrenamiento más grande y más importante fue el cambio mío de la técnica del armado del posicionamiento de las manos obviamente todo esto basado en el tipo de armador que yo me quería convertir en un tipo de juego que yo quería jugar obviamente el juego rápido para asamblarlo a la liga argentina el jugador argentino que como todos saben no tenemos jugadores de envergadura pero sí tenemos jugadores muy técnicos entonces creo creímos en ese momento que el juego veloz podía darnos seguramente un margen de mejora y un margen para jugar a alto nivel que del otro de otro estilo entonces el primero fue el posicionamiento de las manos y después obviamente cuando enganchó la técnica entrenar precisión y fuerza a más no poder eso siempre y lo sigo haciendo ahora de gran está perfecto bueno buenísimo entonces entonces seguimos entrenando la precisión y la fuerza que creo que en el armador después los toques son casi siempre diferentes no siempre los toques son todos iguales el toque de mano digo de dedos los armadores tienen todos toques diferentes pero la precisión es uno de los temas más importantes me parece después de la técnica obviamente del armado y en qué posición Facu del campo te gusta jugar más 5 o 6 el otro día justo Fer Seixas técnico del club dio una charla ahí con la selección de entrenadores del Níbero en 6 y la verdad que creo que fue muy acertado todo lo que dijo obviamente no voy a enumerar todos los puntos que dio pero justo me está tocando la cámara no importa vos hablá que te escuchamos Facu no importa siento que el libro lo principal es la libertad que le podemos dar al libro creo que el libro tiene una libertad de poder elegir por ahí si estar en 6 o en 5 creo que lo que más a mí lo que más me gusta es eso poder decir bueno pará tenemos un partido este punta está atacando mucho pero entre medio de los 2 lo que creo atacando mucho en 6 me voy una en 6 y defiendo en 6 este opuesto está atacando la línea pero se la estoy defendiendo entonces ir variando y adaptándome la verdad que me gusta me gusta de los dos lados gracias a Dios como jugué de punta tengo la la experiencia de poder saber defender en 6 también no es que toda la vida defendí en 5 y como digo para mí lo más lo más importante es la libertad y de ir adaptando en el partido que es lo que el equipo necesita me gusta esto de la posición más que nada no sé si quedó claro la libertad la libertad la tiene el jugador porque como dice Facu se siente un poco más cómodo y lo importante para nosotros como entrenadores y ahí está Marce que no me deje mentir es que todas estas cosas que queremos que después salgan por libertad o no de los jugadores dentro de la cancha deben estar entrenadas o sea no le podemos pedir algo a ningún jugador que no lo hayamos ensayado mínimamente en los entrenamientos entonces si de pronto por la lectura X que hizo Facundo vemos que el atacante del otro lado tira más cantidad de pelotas 6 le pedimos que él vaya a 6 y supongamos que Facundo nunca jugó de punta y no sabe defender en 6 y vos no te ocupaste nunca de hacerlo defender en 6 va a ser muy difícil de que lo haga entonces estos cambios posicionales van por necesidad pero también van de la mano de haberlo hecho en los entrenamientos o no haberlo hecho porque si no sería una mentira viste querés pedir cosas que no la haces y eso para los entrenadores es cupir para arriba claro yo la otra vez me preguntaba de los sistemas vos sos muy rígido con los sistemas si soy rígido pero yo siempre digo que al libero lo liberábamos nosotros o sea el libero iba a buscar pelotas que él podía calcular que llegaba iba al libero pero ya sabíamos todos que el libero estaba liberado entonces cubríamos zonas viendo que Facundo cuando jugaba en 5 y por ahí atacaban por posición 4 él iba al toque porque estaba liberado y ya sabíamos que el jugador de 6 se venía a la diagonal a 5 a cubrirlo a Facundo que salía para el toque por la duda que la pelota tocara en el bloque y se levantara pero digo nosotros habitualmente al libero en algunas ocasiones o varias lo liberamos obviamente como decís vos ven tú él tenía la la técnica y tenía la lectura para poder liberarlo liberás a cualquier libero a veces es difícil liberar a un libero que lee mal yo creo considero esto es muy de eventu esto es muy mío pero yo considero que hay 3 puestos 3 jugadores que son los únicos que pueden tomar decisiones por si solo dentro de la cancha primero indiscutidamente es el levantador ese toma decisiones y ordena porque es por donde pasa el juego y después los otros 2 puestos en donde toman decisiones son los centrales porque son quienes conducen el bloqueo en decisiones de bloqueo son muy responsables y toman decisiones y después en la segunda línea defensiva porque esa es la primera línea la del bloqueo en la segunda los que toman decisiones reales son los liberos ellos ordenan el sistema porque al ser un puesto especializado estamos basados en la capacidad que tienen ellos para poder defender en la observación sabemos que los elegimos por eso no solo por lo que tocan la pelota y defienden y el coraje sino por su velocidad de pierna por la capacidad de lectura por la anticipación que tienen etcétera entonces los tenemos que tomar como referentes en esa parte del juego defensivo para que tomen decisiones entonces si no toma decisiones uno puede un punta receptor un punta atacante no es tan grave pero si es determinante y desequilibrante que el levantador el libro y los centrales en una escala menor a la del levantador tomen decisiones cada uno en su rubro me parece muy importante perfecto Luciano preguntan acá yo todas las preguntas que le hago en la que la gente más votó en algunos casos 60-70 votos por pregunta en otros 180 hay un montón ¿cuál es la diferencia entre el entrenamiento en Europa y en Argentina? digamos el tema del entrenamiento es igual hay una diferencia sustancial lo que pasa que acá en Argentina vos de grande creo que no jugaste mucho en equipos me parece la última vez fue en el 2010 en Bolívar y tenía tenía de técnico es como a Javier Weber es como lo que yo dije en la segunda charla yo dije que cada uno tiene la visión del vole diferente pero todos buscan lo mismo que es ganar y que formar equipos y que los jugadores mejoren y etcétera para mí el entrenador dice jugará sea en Italia sea en Japón sea en Rusia sea en Argentina después son ustedes los que se toman la responsabilidad porque han estudiado y han hecho millones de cursos y han vivido y han jugado y saben los que nos están haciendo entrenar así que el modo de entrenamiento es igual en todos lados el vole no es Shakespeare se juega en todos lados igual con visiones diferentes eso pienso yo obviamente después puede ser puedo usar errado pero yo la veo así si no es que como que le hago mucha vuelta a algo que no tiene claro claro bueno está universalizado Facu a quien tenés o tuviste como referente en tu posición un referente iba a decir iba a decir algo pero no mejor no iba a decir a Riquelme pero no tiene nada que ver ¿no? bueno sí bueno tiene que ver qué sé yo bueno vos jugabas al fútbol vos jugabas al fútbol justamente lo lo charlábamos un rato nosotros antes de arrancarse yo creo que el ruso Meana fue mi primer referente como libero creo que el ruso le mandamos saludos que por ahí crecí crecí mirándolo gracias a Dios mañana tengo la suerte de charlar un rato con él y seguir preguntándole un poco sobre recepción sobre defensa creo que fue él creo que todos no sé si tuvieron la suerte de verlo técnicamente era algo increíble y lo que era la lectura de la lectura era impresionante también yo creo que hay dos jugadores que te llaman la atención sobre eso creo que Serginio y él lo hacían de una manera lo hace lo hacían de una manera muy 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 abuso la verdad que por ahí sí como yo empecé a tomar el gusto del volley más de grande y por ahí no tuve no es que podría decir fue mi ídolo pero sí lo tuve como referente y tuve la suerte también de entrenar con él en la selección no muchas veces pero bueno un par de veces me ha tocado y la verdad que verlo entrenar también me ayudaba mucho qué bueno qué bueno eso bueno la última para Luciano y vamos con alguna historia quiero que cuenten una historia de la selección tienen una alguna que estaban los tres en algún lugar en algún país extraño en algún lugar no se puede contar tengo una arriba tengo una arriba de un avión en un vuelo bueno esperá esperá cuál es Luciano cuál es la pelota la pelota que más te costaba o te cuesta actualmente no creo que muchas pero cuál es la pelota que más te cuesta por ejemplo de dónde viene de qué posición qué tipo de saque y de dónde viene el balón cuál es la pelota la que te viene de atrás por ejemplo de la espalda cuál es la peor pelota o sea cuál es la que más te complica en realidad no es peor ni peor y a todos los armadores digamos a igual circunstancia le complica cuando la pelota viene de atrás porque tenés menos visibilidad tenés menos orientación y en teoría se tiene menos precisión digamos es la pelota que más se entrena a la hora de entrenar precisión o de entrenar armado digamos pero las que más me complican las armadas son cuando armo bien y los atacantes hacen puntos así que eso yo creo que son las más complicadas claro claro y ahí te enojas te enojas con el atacante nada no hay nada para hacer ahí así queda mal no no me enojo entonces ya maduré en eso antes y después ya está yo hice mi 50% después del otro 50% le toca al otro claro que le toque al otro eso escucha imagínate cuando la defendé y no la des en punto eso es peor o desactivás una bomba de esas que te viene eso saque bomba que viene lo desactivás el armador lo hace todo bien y el atacante la tira a la tribuna te querés matar porque aparte te vuelve a sacar saque bomba más fuerte que el anterior más fuerte que el anterior viene el saque qué pasó en el avión ven tú bueno no sé si tenía alguna más para Facu si no 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 tengo un montón pero vamos vamos a pasar tres porque si no vamos a estar preguntando tengo tengo varias o qué a quién le toca ahora creo que le quedaba la tercera para el Facu no sé puede ser bueno no no era no no tres y tres tenemos listo tengo tres más después pero hagamos algo entremedio y seguimos después con las preguntas a ver ven tú qué pasó en el avión qué pasó en el avión bueno llegó el día después de concentrar 175 millones de días y gira por la Argentina y también había ido a Brasil qué sé yo nos vamos al mundial listo nos vamos al mundial íbamos a hacer una gira previa en la famosa ciudad de Kelibia que no sé si la recuerdan en Túnez bueno hay cuestiones que no íbamos en ese destino me río porque lo estuvimos hablando antes que empezaran a grabar el vivo etcétera bueno una ciudad increíble bueno nos íbamos de viaje viste entonces primer vuelo internacional muy grande hacíamos Buenos Aires o sea Ezeiza Roma esa era y en Roma teníamos una escala de un montón de horas antes de seguir para el lado de Túnez agregale un montón más de horas porque fue como un montón de horas exactamente viajamos como sin qué de ida y de vuelta como 50 ahora viajamos fue muchísimo hicieron turismo hicieron turismo sí hicieron la verdad algunos hubo un par que no pudieron ahora te cuento en ese vuelo había gente que era la primera vez que subía un avión la primera vez que hacía un vuelo que cruzaba el charco la primera o sea había una excitación además imagínate todos estos pibes de 17 años subidito al avión con su buzo de selección argentina la gente viste nos miraba y decía guau ¿dónde vas? y te preguntaban íbamos a jugar el mundial en Argelia sí qué bien viste éramos como la vedette del avión bueno todos los los asientos repartidos por todos lados al principio era todo cómico los asientos tenían un teléfono y nos llamábamos por el número de asiento y hablábamos por teléfono ahí y miraban la película llegó la hora de la comida comimos y después después de la comida alguno que otro viste cuando ya te empiezan a apagar las luces que voy a decir bueno ahora mirate una peliculita y dormir porque Roma está lejos después de eso ese ya hubo uno que se levantó y dijo profe no me siento bien estoy un poco descompuesto bueno bueno fijate iba hasta esos años cómodos viste que hay dentro de los aviones y de pronto se levantó otro y otro y otro y eran tres cuatro che que pasó acá estábamos descompuestos varios ya viste te sugestionás Ventura también se empezó a sentir mal yo nunca me siento mal viste los flacos como yo comemos de todo la cuestión es que dentro de los próximos diez minutos se vino se vino el primer Hugo se vino la primera vomitada arriba del avión escuchate que dije primer vomitada bueno éramos quince quince en total creo que veintidós de los quince vomitamos era una cosa impresionante al principio el de diario pobre pibes corran para allá ayúdalo a este y ya cuando era pobre este pobre este pobre este pobre la gente nos empezó a odiar no te puedo explicar había un olor había un olor había un olor faltaban ocho horas faltaban ocho horas para aterrizar era todos los oficiales los comisarios a bordo viste azafata todo eso nos odiaron pero nos odiaron porque estaban de rodilla en el piso con toallas perfumadas limpiando una cosa impresionante la chomba blanca topper bueno escucha esto a uno de los que uno de los que el que peor la pasó fue panchito achemacher panchito panchito tantas veces pobre que este cuando llegamos a Roma llegó deshidratado claro y en el aeropuerto de Roma nos tuvieron que habilitar un lugar para la sanidad tipo consultorio donde el médico del equipo nuestro fue y le tuvo que poner suero lo tuvieron internado dentro del aeropuerto con suero de como estaba débil de la deshidratación que tenía que desastre que comieron que comieron ven tu hubo otro que se tiró de secante a la puerta del Vaticano para vomitar la fuente que fui yo que fui yo estaban locos ese equipo estaba loco para para contá contá que Muraco había arreglado una serie de combis para ir al Vaticano al centro hubo uno que iba vestido con el número 9 y la siente capitán vestido de partido al Vaticano pero yo cuento por qué vomitado entero vomitado entero claro tengo foto de eso está en la foto Rodri Quiroga Rodri Quiroga cuando le vino la descompostura estaba dormido y así claro no pudo reaccionar entonces pobre se vomitó todo encima pero todo campera rellera pantalón un asco era un chorro como el exorcista cuando la comida sí escuchá ven tú buena charla para la hora del morfi la única esta anécdota esta anécdota es histórica se alcanza todo el Vaticano por estas cosas pasamos desapercibidos Rodrigo tuvo que ir al baño del aeropuerto con una mochilita que lo único que tenía en la mochila era la ropa de juego camiseta y pantalón corto expliquemos que nosotros en la Argentina varones mujeres desde menores hasta mayores cada uno se lleva su remera por las dudas si se pierde el bolso como los bolsos en el aeropuerto muchas veces se abren yo iba a contar esa anécdota que no nos incumbe pero es hermosa de escuchar es hermosa de escuchar es hermosa de escuchar porque creo que van a pasar los años y van a pasar las camadas y no debe haber una persona que no va a reír tanto con eso reír ese viaje igual que en todas las anécdotas en todas las anécdotas pasan los años y se van agregando cosas vos sabés Facu como soy yo cuando cuento anécdotas cada vez es una bola de nieve para que tenga una idea una persona y una remera no existe otra cosa cuando traigan una idea de esta anécdota del vómito seguramente el gigante va a decir que le vomitamos al piloto una cosa todo todo agrandado eso para agregar lo que dice Luciano viajábamos con las camisetas en la mochila porque había problema también de que se pierdan las valijas entonces teníamos jugando una gira amistoso antes del mundial y si se perdió una valija teníamos tres remeras creo que teníamos cinco remeras gordo nosotros teníamos tres y las otras las llevaba el árbitro después y también había otras en la valija cuestión había que poner las remeras en la mochila bueno llevamos con las mochilas todo bien cuando abrimos las valijas en Túnez las buenas personas de Ezeiza habían abierto los bolsos y nos habían robado ropa de Argentina tras que no teníamos mucha nos habían robado camisetas las camisetas que teníamos en los bolsos nos las habían robado a mí yo tuve la suerte que no creo que un par sí cuestión cuestión creo que quedaban las tres que teníamos en la mochila y arrancábamos una gira en Túnez en la hermosa ciudad de Túnez de país de Túnez en la ciudad de Califa una gira de partidos contra la selección creo que adulta de Túnez o juvenil de Túnez creo que jugábamos poder decirte lunes, martes, miércoles jueves o sea jugábamos todos los días había que terminar de jugar lavarla porque jugábamos al otro día jugábamos en Holanda creo que estaba en Holanda también ¿puede ser? Puede ser no me acuerdo que estaba nos reúnen en el lobby del hotel y le dice muchachos tengan cuidado con la camiseta tengan cuidado con la camiseta porque es la única que tenemos y por favor por favor no la pierdan porque hasta que venga el árbitro que viene dentro de una semana nos quedamos con un solo juego bueno nos da que como digo jugábamos el primer partido volvemos a bañarnos en el hotel y le teníamos que lavar nosotros porque la verdad que no había para lavarla la lavábamos a mano y un jugador no lo quiero el nombre un jugador pero voy a contar entera un jugador lava la camiseta y la cuelga dependiendo de un hilo de la ventana del hotel piso 75 cuestión nos vamos a desayunar o nos vamos a entrenar volvemos nosotros estábamos en piezas enfrentadas así creo que estábamos piezas de la 6 no me acuerdo tres piezas así volvemos entra y no estaba la camiseta 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 cuestión para un paréntesis de la anécdota en esa ciudad en ese hotel no había nadie que hable inglés nadie ni la recepcionista ni la recepcionista ni el encargado nadie hablaba inglés de hecho nosotros teníamos el doctor se acuerdan que hablaba perfecto porque había vivido en Estados Unidos no se podía comunicar imaginate nosotros nos indio menos esta persona que pierde la camiseta se acerca a la persona de limpieza del hotel y empieza a decir teaser teaser Robin Robin me la han lloreado culiado y ese es sanjuanino es sanjuanino o no claro nosotros estábamos tirados en el piso riéndonos riéndonos y decía teaser teaser Robin Robin lo mejor fue la cara cuando le fue a aplicar a Muraco que no tenía más camiseta fue hablar primero con Ventura y después Ventura le dijo no no anda ya anda a hablar con Muraco habla con copo de nieve le dijo muy divertida muy divertida muy divertida la mano Ventura dijo no 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 anda vos lo peor que lo hizo al momento de la cena estábamos todos sentados lo dijo y como lo dijo Muraco hizo mirá creo a ver mirá ahí estoy moviendo no sé si alcanzan a ver algunas camisetas colgadas si está vomitada todavía esa ahí arriba está colgada esa camiseta de Luciano de ese mundial con la 14 si señor con la 14 no boludo que buena que buena anécdota que buena anécdota está muy buena pero el lugar el lugar era medio complicado para estar para jugar todo no para nosotros para nosotros en esa época era salir a Argentina ir a jugar premundial ya estaba con era como un cenar era como un cenar no si era tipo un centro de entrenamiento que lo habían hecho en el medio era nada o sea nada literal nada o sea que la comida estaba tan mal imaginate que Muraco y Ventura nos fueron a comprar chocolate para que podamos comer porque era increíble que no se podía comer era muy difícil el tema de la comida muy difícil ese mundial ese mundial comimos muy mal muy mal y lo peor de todo que lo más rabio nos daba Luciano me van a tener que bancar en esta que nosotros no nos dejaban porque por ejemplo había en el buffet había papa frita mortadela y después todas cosas frías todas cosas frías y nosotros lo único que queríamos comer era eso porque el otro era feo y no nos dejaban porque no que cuídense que esto no se puede comer al lado nuestro venía Brasil comía pizza todito los días todos los días y después decían no no y nosotros los mirábamos y los negros cada vez jugaban mejor sí igual después después un día no me acuerdo cuando ganaba Francia trajeron pizza sí el día después creo que era y ese día ese día fue épico ese día fue épico la verdad que increíble increíble otra terrible anécdota para contar porque perdiendo era el pasaje a semis y perdíamos 2 a 0 y el tercer nos estaban cagando a palo que perdíamos una paliza en combinaciones que no podíamos agarrar ni la señal agarrábamos escuchá contale o cuéntenle qué jugadores franceses jugaban en esa selección en contra nuestra estaba Heiler estaba Maréchal Maréchal el armador que después jugó un poco de tiempo en la liga francesa un peticito zurdito no recuerdo cómo se llama sí y había un central que que era Dragondé Dragondé jugó pero después desapareció que nos cagaba Dragondé que jugaba con la barba afeitada de un color y otro lado te acuerdas que decía que este idiota que hace nos cagó el su papo los que recibían y jugaban esos chicos en esa época era como mirar era como jugar el Super Volleyball en el Sega más o menos era espectacular y Tilly ya estaba ahí Tilly o Tilly es más grande no más chico ah es más chico dos años más chico Tilly bueno ese partido ese partido perdíamos paliza 2 a 0 y el tercer lo perdíamos entró el chaqueño Niksevich sí Niksevich lo conocés al chaqueño Niksevich el opuesto mejor defensor el opuesto mejor defensor del mundo hizo de 10 pelotas que le armábamos hizo 8 toques claro y dimos vuelta y ganamos y después fuimos al Tabri y lo ganamos creo que 15-9 no aquí íbamos 15-9 el tercer celo dimos vuelta y el Tabri creo que perdíamos 12-8 al cambio 12-8 y no sé cómo hicimos no yo ni me acuerdo tanto no me acuerdo detalle no me acuerdo pero sí que fue una batalla yo tenía un video en cassette que me había agarrado que nos había dado el embajador ahí de Argentina en Argelia que nos había firmado los partidos nosotros cuando íbamos con la selección aprovechábamos para comer muy bien en la embajada ¿no los invitaron a comer en la embajada? no nunca el último día el último día nos invitaba a comer el embajador cuando nos estábamos yendo cuando ya había terminado claro ahí tenés que aprovechar ahí es donde se comía bien ahí se comía bien ahí sí fuimos no fuimos a Casablanca que no ni vino no en Casablanca ni apareció ¿en qué año fue? averiguamos quién era el año después 2005 ahí está esa 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 que fue cuarto de final contra Francia dejamos todo y la verdad que pagamos un poco por ahí la falta de experiencia que teníamos también éramos todo un grupo nuevo Argentina venía a estar descalificada digamos en los mundiales entonces no teníamos ninguno que haya jugado nada era la época esa la de Armoa en la selección mayor recién arrancaba era el primer año que había selecciones juveniles después del parate y la verdad que fue un partido tan difícil que y lo festejamos tanto que fue imposible preparar Rusia creo que cuando fue Rusia vino en semifinales nosotros estábamos en Disney no teníamos no habíamos todavía no estábamos no pudimos nunca ahora no más de grande me doy cuenta que nunca pudimos volver a concentrarnos porque el objetivo nuestro no estaba puesto por ahí en una final o nada creo que íbamos partido a partido nosotros de jugar el partido inaugural con Brasil que no la vimos ni en figurita a tratar de pasar el grupo era porque pasaban los primeros y los mejores segundos y nosotros entramos de mesor segundo porque le ganamos le ganamos Bulgaria creo que era Bulgaria era y a la India a la India no pará en la zona teníamos Bulgaria México y Brasil jugamos con Brasil México y el último con Bulgaria y nosotros como Brasil había hecho 3-2 con Bulgaria teníamos que ganar el Bulgaria 3-1 que fue el día que Pato Vera se iluminó y jugó el mejor partido de su vida pobre Pato como se iluminó no bueno Pato era central era central y de venido opuesto de venido opuesto y de segunda línea no sabía atacar entonces digamos que jugamos siempre con los central y para adelante en esa época él jugaba mucho cuando era delantero sobre todo cuando estaba en 4 y en 2 y ese partido los cagó a palo o sea pegaba pelota que nosotros no lo vimos y después y después tocó la India y después recién nos tocó Francia que la India venía en eso que parecía mi vestido claro eso iba a decir ¿se acuerdan que los jugadores de la India iban con que tenían esposa e hijos tenían hijos cayeron de traje de saco y corbata al hotel era más grande ¿ven tú eras más grande? decís vos olvidate te lo juro eran estos pibes que vos estás viendo hoy acá no le crecían los pelos en la cara no tenían bigote no tenían barba y estos que venían de la India venían con esposa y con los hijos vos decís ¿cómo van a venir un mundial sube 18 con esposa y hijos? bueno ahí se acostumbra a tener hijos miraban las fichas de cada jugador y ya tenían como 3 mundiales juveniles 3 mundiales menores claro ¿cómo era? ¿cómo era? ¿y por qué lo dejaban jugar? y porque estaban mal anotados porque tenían con el gradado ¿eh? ah estaban mal anotados claro ah bueno bueno eso no a ver acá hay acá hay una pregunta ¿cómo entrenás el armado Facu ahí en Francia el armado el armado del libero ¿cómo lo entrenan? ¿seguís jugando como en boca con Bruno rápido con los jugadores tuyos ¿cómo es? la verdad que va a veces cuando llegamos va llega a este punto a veces son cosas que me toca pedir a mí digamos a veces los pido yo los entrenamientos para poder darle un toque de calidad más al armado entonces lo entrenamos yendo a la mañana yendo a la mañana por ahí cuando no entrena nadie o voy con los armadores y mientras los armadores descansan yo me quedo armando un poco más y después con el tema de la velocidad de la pelota es lo que se sienta cada uno cómodo yo pregunto y vamos viendo y si va saliendo por lo mejor voy viendo que es lo que necesita el equipo obviamente este año me tocó jugar con uno opuesto que atacaba en la pelota muy alta pero que era efectivo entonces no hay necesidad de acelerar nada y después si tenía un punta que lo íbamos viendo en la medida del partido cuando la pelota pedía que para acelerar la acelerábamos pero bueno nada siempre cuando como estaba como lo entrenábamos la semana más que nada era ver la comunicación que teníamos en la semana perfecto perfecto pero podías jugar rápido con los atacantes tuyos ahí el armado si la verdad que gracias tengo la libertad de poder elegir yo obviamente pero podían los pibes sí obviamente que ya llega un punto también que acelerar cuando no tiene mucho sentido no vale la pena pero sí y Luciano cuáles ejercicios para el armado recomendás que hagan los chicos cuál ejercicio vos crees un ejercicio cualquiera que vos digas yo hago desde siempre los aritos y si no hay los aritos un aro de básquet o alguna o cinta en la pared de última y apuntarle y tratar de de pegarle o de estar lo más cerca posible con mayor continuidad continuidad y obviamente número de repeticiones que los entrenadores a esa edad crean correspondientemente no un chico recién empezado le va a hacer ser 100 pero sí ir progresivamente hasta que se gane tacto aparte de precisión fuerza y también un poco de entender el por qué uno está haciendo eso porque debe ser la parte más aburrida del vole y son esos tipos de trabajo claro y también haces el de la red con dos aros en cuatro y en dos por ejemplo ese es lindo también con diferentes alturas casi siempre en dos porque a cuatro es la pelota más fácil de armar entonces la que menos necesita entrenar sino que pero bueno después depende a mí me gusta mucho entrenar con un aro y con un atacante por eso casi siempre me quedo después de entrenamiento y no lo hago solo porque si no la parte más digamos menos divertida pero hay veces que sí lo hago con mi colega digamos armador a la mañana nos ponemos y jugamos entre nosotros y llevamos una tipo como una tabla entre nosotros de quién gana quién juega cuánto hacemos nos ponemos objetivo y después tratamos de de hacerlos en grupo digamos ah perfecto perfecto tuviste entrenadores armadores armador Javier Weber Javier claro y ahora por ahí Hernán Ferraro el asistente también y Hernán claro bueno eso es bueno también para los armadores debe ser bueno tener un entrenador en ese sentido un plus un plus bueno y no tan bueno bueno y no tan bueno bueno para entrenar pero hay veces que por lo menos bueno en mi caso tuve suerte pero muchas veces los que son armadores tienden a meterse digamos en el papel de que qué harían ellos en el momento y capaz que te dicen viste la típica del robot como digo yo que te dicen en cada momento cómo jugar o qué jugar y eso también no ayuda creo que cada uno cada armador es diferente y cada armador se hace y se y se entrega digamos diferente a lo que uno hacía obviamente que a mí me entrenó ah y Gervich perdón también me entrenó ah mirá Gervich si yo me ponía a jugar el modo que juega Gervich o que jugó toda su vida Gervich sería yo otro tipo de armador o sería otro tipo de jugador claro con otra otra identidad claro equilibrar digo creo que todo se puede mejorar obviamente que yo agarré la parte positiva de Gervich que era la pelota alta entonces me hice mejor en las pelotas de contraataque pero él en la pelota rápida primeros tiempos no nunca jugó mucho en su carrera entonces era como que él me decía a ver hacemos esto hacemos lo otro y después me dejaba hacer porque era algo que él nunca digamos entre comillas dominó pero sí dominaba todas las otras partes del volei claro sacaba lo mejor de él o sea su mejor pelota la sacabas para aprender la voz pero bueno lo demás era todo más liberado está bien eso eso está muy bueno Facu usan los centrales acá estamos haciendo preguntas que hizo la gente no obviamente quedamos congelados quedamos congelados o no 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 estamos viendo no los centrales con vos usan señas Facu ahí en Francia sí 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 la verdad que son más o menos las señas que todos usamos no la que pero sí las señas son son fundamentales para una decisión media rápida en el medio del punto la verdad que sí con todos con los centrales con los puestos con los punta con todos se usan las mismas señas de para dónde va a tomar el primer tiempo el central o cuál si se va a colgar o si va a jugar punta y punta o si hay alguna opción la verdad que sí si las señas son medias universales a veces cambian obviamente dependiendo de cada equipo uno en la pretemporada va eligiendo qué señas vamos a elegir cuáles son las más comunes o qué es lo más normal para llamar pero sí están ah buenísimo buenísimo a ver cómo trabajas en cómo trabajas respondí no no la visión periférica la trabaja en Luciano yo la trabajé en Acumen con la doctora Sandra Rossi ahí al frente del Senar en Ciudad de Buenos Aires en la época de John fue eso sí al principio fue en la época de Weber en la época de Weber fue cuando Carlitos Troya me dijo mirá hay un entrenamiento que a vos te puede servir mucho que está bueno que es reactivo es mental también para la relajación en el momento de hacer actividad física a alto nivel y la verdad que me ayudó muchísimo y es más lo he hecho durante un par de años después tengo ejercicios para hacer con el teléfono y cosas así ah mirá vos mirá vos es interesante ese tema el tema ese bueno bueno ahí ya lo contamos esto preguntan la gente pregunta si jugaste en otras posiciones Facu cómo arrancaste y terminaste de libero ¿no? yo antes que antes que sigan yo tengo que salir un breve momento así que ustedes sigan y yo cuando vuelvo me sumo dale 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 los dejo hablando con Facu dale perfecto dale y ahora vuelvo no hay problema anda Luciano arranca nos vemos ahí vuelvo dale chau chau Facu cómo empezaste y bueno sabemos que ahora jugás de libero pero cómo empezaste vos cuando yo arranqué bueno que era también una parte del tema que tocamos en sub 14 cuando yo arranqué la verdad que teníamos la suerte yo digo la suerte porque a mí me parece que es algo que está bueno y que tiene que volver a ser así en sub 14 jugábamos todos los armador fijo digamos y todos los teníamos que hacer todo recibir armar y atacar entonces creo que eso nos dio un desarrollo a nosotros como jugadores bien chicos que aprendías a hacer todos los fundamentos mejor o peor pero tenías que aprender a recibir armar y atacar así que cuando era sub 14 no tuve puesto cuando pasé sub 16 que ahí estaba con vos sí ya me pasé a la punta porque claro bueno tenía tenía una cierta facilidad para recibir en aquella en aquella época y bueno después en sub 18 no si sub 16 bueno también jugué de opuesto pero porque era zurdo y porque había dos puntas que podían jugar de punta y no podían jugar de opuesto entonces jugué un poco de opuesto en sub 18 viene Fer Seixas y me dice que que tenía un buen golpe de arriba si quería porque no me intentaba ser armador la verdad que yo como como lo planteó él le dije que sí y intentamos ahí fue cuando jugué el TNA de armador de segundo armador que ascendimos fue el ascenso de Boca la verdad que una experiencia muy muy linda porque fue el ascenso de Boca la primera división estuvo buenísimo y después como bueno cuando empecé a tomar contacto con la selección ahí ya contó en el evento y la anécdota que necesitaban un libero y bueno Fabián me propuso ser el libero de la selección y yo como no me quería quedar afuera le dije que sí en ese momento no tenía mucha idea de lo que tenía que hacer claramente pero asumí la responsabilidad y ahí empecé y bueno ya a partir de ahí ya fue más el libero mi puesto si bien en algún metro o alguna que otra vez tocaba un poco la punta pero ya era una cosa más lúdica o no lúdica pero ahí pero sí no era mi lugar claro bueno eso está bueno está bueno que en inferiores se haga ese tipo de yo creo que sí yo creo que sí está buenísimo porque aprendés a hacer todos los fundamentos que son fundamentales porque vos después al primer nivel lo necesitás y es cuando hablamos por ahí ustedes o los técnicos hablan y se llenan por ahí la boca diciendo que las diferencias las hacen esas cosas ese armado en el 24 iguale esa frivol y si vos no aprendés de chico hacerlo es muy difícil hacerlo porque son golpes técnicos y necesitas repeticiones va siento yo claro yo creo que a nosotros nos viene de 10 y seguramente la pelota yo siempre digo la pelota cae justo en el momento justo al jugador que por ahí no sabe hacerlo no sabe hacerlo por eso digo que la especialización no sé Ventu me estás escuchando vos sí sí perfecto porque estamos todos congelados va ustedes están congelados yo ahora estoy tratando de resolverlo pero Juliana de Checo también me estaba diciendo lo mismo que la imagen está congelada sí 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 pasó algo con el programa pero bueno dale seguimos porque se escucha digamos Ventu también el tema de la especialización de esto de especializar muy jóvenes a los chicos a las chicas a los chicos esto de que después es muy difícil cuando ya son grandes tratar de de que reciban por ejemplo ¿no? sí yo estoy totalmente de acuerdo con con esto de no apresurarnos en la especialización hoy tenemos la suerte estar hablando con uno que yo creo que le agradece a sus formadores que no lo hayan especializado ni como libro ni como armador ni como punta como algo en especial porque le dio la ventaja de jugar en el club en la selección de su provincia en la selección argentina hoy ser un jugador consagrado a nivel internacional etcétera el haber tenido toda esta este pasaje esta faceta en distintos puestos donde digo yo que sin ir más lejos y trasladándolo a los que somos profes de educación física que un jugador pase por varios puestos es lo mismo que querer educar a un pibito desde la desde el jardín de infantes o escuela primaria haciéndolo hacer pasar por muchos deportes diferentes ¿por qué? porque la variedad de movimientos te da riqueza motriz en este caso el haber pasado por distintos puestos te da riqueza técnica motriz específica del volei entonces más adelante cuando ya tenés una cierta edad que a mí particularmente me gusta trazarla después de los 15 16 años más o menos a los 16 yo creo que ya el jugar a los 16 17 ya sabe de qué va a jugar se empieza a ver su fruto ahí recoge lo que sembró y se ve los frutos pero mientras más rico sea la educación psicomotriz primaria que recibe el jugador mejores van a ser los frutos que recolecte bueno a ver ahora vamos a ver seguramente el que está hablando lo vamos a ver en pantalla bueno si jugaste en otras posiciones ¿te hubiese gustado terminar jugando de otro apuesto que no sea de Líbero o Facu o estás conforme con haber terminado de Líbero digamos no yo creo que hoy no hoy no me arrepiento la verdad que gracias a esto estoy jugando al volei como opción de vida como trabajo conocí Europa gracias al puesto de Líbero bueno hoy por hoy no volvería no cambiaría no me arrepiento la verdad que no aparte como dije le encuentro yo un gusto un gusto muy especial hacer Líbero para mí es algo muy complejo en un puesto que por ahí está un poco menospreciado en otros niveles o cuando no se entiende mucho del volei de alto nivel por decirlo de una manera uno dice ah bueno es ahí no hace punto no hace nada está ahí pero siento que es muy complejo porque tiene muchas cosas que son difíciles primero y principal es recibir todo lo que venga del otro lado que el otro te quiera hacer daño digamos o sea que no va a venir nada fácil ya a partir de ahí ya es difícil y segundo que después es muy difícil mantenerte dentro del partido porque la verdad que la cantidad de acciones que tenés no te ayudan hay veces que si vos tenés un equipo que no elige sacarte o que el planteo es sacarle a tus puntas para molestarlo en un ataque o porque son o porque reciben reciben mal o que se yo por ahí no tocas la pelota y por ahí llega el 24 iguales y tenés un saque que te viene hacia vos y el 25-24 para cerrar el set y está frío y ahí está la capacidad de uno de mantenerse dentro del partido creo que esas cosas son muy difíciles y eso me gusta a mí después yo como líder asumo otras responsabilidades que a mí me gustan que por ahí no son 100% necesarias a mí me gusta mucho ocupar cancha me gusta mucho ayudar a los receptores y me gusta mucho armar en las pelotas difíciles entonces son cosas que yo le voy sumando y ese 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 challenge me gusta digamos por eso no me arrepiento de jugar libre buenísimo es algo es algo que aparte aparte a mí como como decía recién me mantiene en partido si no no puedo estar en partido entonces estoy todo el tiempo comunicando cuando viene un saque rival intento acordar o acordarle a mis compañeros dónde va a sacar cómo sacó la última vez si vienen de dos errores este cuáles son las responsabilidades de cada una voy hablando la verdad que voy hablando bastante me parece que es fundamental a la hora de armar una relación con un receptor es hablar claro eso es buenísimo sí sí dale dale ahí que vos decías que te comunicás mucho con tus compañeros de equipo en esta liga francesa supongo que al principio cuando llegaste porque yo fué hace ya varias temporadas que estabas en Francia ¿cuántos años hace que estabas ya? y estuve tres me fui dos y volví el año pasado o sea que ya van como cinco o seis que estoy para acá claro al principio me imagino que te habrás manejado bueno con el idioma universal que tenemos o que intentamos tener que es hablar un poquito y hacerse entender en inglés te costó mucho después poder comunicarte y actualmente con toda esta variedad de extranjeros que tienen ¿se manejan hablando todo el tiempo en francés o es en otro idioma? la verdad que al principio sí como bien dijiste fue lo por ahí lo que más lo más difícil para mí como que era algo que yo hacía y que yo siento que lo hacía como que me daba el plus del libro digamos yo sentí que en Argentina cuando estaba en Argentina en Boca gracias a la libertad que tenía con Marce y todo yo hablaba comunicaba gritaba empujaba y llegar a un país en donde hablaba en otro idioma como que al principio decís wow y acá qué digo y cómo lo digo y pensarlo y me acuerdo que yo le decía a mi mujer que cada vez que volvía o salía para entrenar era un dolor de cabeza digamos porque sabía que tenía que pensar en otras cosas al principio fue difícil me manejaba con el inglés que realmente no era fluido y a poquito lo fui lo fui mejorando y ahora por ejemplo lo que yo veo es que sale el idioma con el que tenés que comunicarte digamos gracias a Dios me comunico bien en francés aprendí a hablar francés bastante bien no lo hablo perfecto pero lo hablo bien inglés como dije lo aprendí portugués hablo bastante bien porque jugué en Brasil un año y jugué con muchos brasileros entonces la verdad que el portugués lo hablo muy bien también entonces ya tengo cuatro o cinco idiomas con los que me voy ayudando el año pasado tenía un serbio con el que hablaba inglés entonces con él hablaba inglés tenía un bueno Baranek que jugó en Argentina que entendía español Baranek entonces con él a veces hablaba en español él a veces me hablaba en italiano a mí porque yo italiano también entiendo porque fue el año pasado en Italia entonces como que es y después tenía brasileros tenía muchos brasileros entonces hablaba portugués pero como los otros entendían español también como que todos no sé va saliendo el idioma que cuadra y después entraban los franceses y hablábamos en francés pero sí es un lío sinceramente es un lío pero está buenísimo y te abre la cabeza al mil a mí me abrió la cabeza al mil aparte a mí me gusta aprender digamos es algo que me gusta yo voy a contar una historia cuando Facu y yo lo llamaba entrenamiento y había días que por ahí llegaba tarde o no venía entonces venía y me decía no, no estoy estudiando inglés estoy estudiando inglés no puedo venir no puedo venir bueno, bueno donde era chico bueno, bueno bueno, dale dale, dale un día yo un año al siguiente año le digo bueno, mirá te aviso que si no me hablas corrido en inglés te echo la mierda porque no te creo que ibas a inglés y bueno era tu claro era el viejo pero hablaba hablaba bien Facu habla bien inglés habla bastante no, no la verdad que sí la verdad que me vino bien a aprender porque lo necesité en su momento lo necesité llegué acá a Francia si bien no es un país que se caracterice por porque les gusta hablar en inglés pero todo el mundo lo entiende y lo habla si vos sos educado para preguntarle si lo hablan te responden ahora si vos de una le entras a hablar en inglés como si estuviese en Estados Unidos te dice pará, pará, pará está acá no está ahí te dicen no entiendo no entiendo no entiendo y te mandan pero la verdad que le agradezco en su momento haber estudiado porque me ayudó cuando tuve la suerte de venir acá qué bueno no, bueno eso son cosas que uno digo se prepara como nosotros entrenadores que te dicen para qué haces ese curso para qué haces el otro porque bueno cuando se te da la oportunidad lo peor que te puede pasar es no estar preparado cuando se te da la chance decís si lo hubiese hecho si lo hubiese hecho hoy podría estar en un lugar y ya por ahí es tarde ¿entendés? y eso es lo que más bronca de repente te da ¿eh? de repente te da pero bueno y y qué te iba a decir ven tú bueno vividas muchas cosas muchas cosas con Luciano y con ahí yo puse en un momento una foto una foto que voy a ver si la puedo volver a poner a ver si la podés ver después en imagen ahí a ver si está ahí está mirá a ver si la voy a agrandar un poquito más a ver si la pueden ver los dos en Facebook el Facebook tuyo y miramos a ver qué es lo que me estás proponiendo va creo que sos vos ahí decía Ventura yo no te reconozco pero me parece me parece que sos vos con Santucci me parece o es otro a ver si aparece en algún momento y a Faco ah no la estoy viendo a ver va a aparecer será una que estamos estamos sentados cenando blanca exacta que es la remera blanca esa de del avión del vómito ahí la ahí la fuga eso eso estamos ahí estamos comiendo desayunando algo así ahí está ahí la veo pero la verdad que la verdad que voy a decir que que Ventu ese año fue fundamental para nosotros la verdad que más allá de todo lo que de lo que podían sumar como como la portada del vóley tanto él como Fabián creo que el papel de Ventu ese año fue fundamental porque Fabián tenía o tiene una personalidad que todos la conocemos es una persona mucho más por decir cerrada o más seria por ponerle un nombre para el que no lo conoce porque cuando entras en confianza la verdad que es un tipazo y la verdad que es muy divertido pero Ventu ese año nos daba esa libertad ese aire esa ese momento de decir de frescura de decir uff porque por ahí llevábamos un mes o llevábamos tres semanas y uno ya extrañaba o era difícil porque éramos chicos y él venía con algún chiste o alguna cosa o cortaba el hielo con algo y ahora que sos más grande te decís wow si no hubieses tenido eso en su momento capaz no aguantás y la verdad que más allá de todo lo del vóley creo que el grupo humano que tuvo esa selección fue fantástico que hoy por hoy yo lo valoro mucho digamos yo valoro mucho por ahí hoy también tanto el aprendizaje del vóley como las personas me parece que que no se puede separar en educar un deportista solamente de la parte técnica o física y si no también la parte humana creo que eso es fundamental ese año primero gracias gracias por la evolución que está bueno saberlo yo trataba de aportar todo lo lo posible y lo necesario para que el grupo estuviese siempre bien más allá de todo lo que hacíamos técnicamente en el trabajo como entrenadores mi lugar de segundo era justamente descomprimir un poco y hacerlos sentir un poco más cómodos a todos entonces como tengo un carácter que me parece que me lo permite no me resultaba difícil hacerlo y con respecto a lo último que dijiste hace muy poquito tiempo lo compartí en Facebook nos mandó un video Daniel Castellani acerca de una charla TED de una entrenadora de gimnasia deportiva y gimnasia rítmica estadounidense donde habla de la importancia de la educación de los entrenadores para con sus atletas y habla justamente de esto de entrenarlos no para solamente la medida sino para la vida y para bueno es fantástica si la pueden ver está absolutamente subtitulada para los que no manejan el inglés etcétera pero no se la pierdan porque es un ejemplo clarísimo de lo que acabas de decir vos si bueno yo justamente tuve la suerte de tenerlo a Daniel en Maseic en Bélgica y justo coincidimos en eso la verdad que yo venía de un momento muy difícil un momento muy complicado para mí y él me me ayudó mucho sobre esto digamos y creo que está bueno creo que bueno Luciano no me va a dejar mentir digamos nos ha tocado estar en grupos donde la parte humana no estaba bien manejada o la parte humana no importaba y creo que se le hizo muy difícil a todo el mundo y los resultados no fueron tan buenos o tan diferentes como cuando te llevo cuando sos buena persona digamos me parece nada más el detalle así y creo que está buenísimo para cualquiera que esté escuchando que tiene la posibilidad de ser técnico o de ser profe lo que fuese que es algo que es fundamental digamos no descartar la parte humana porque es lo que somos digamos va de la mano va totalmente de la mano y también me ha tocado estar en Boca con Marce miles de años y por ahí puedo decir si Marce ha piseado en ciertas cosas pero la parte del costado humano fue fundamental y fue vital todos esos años y por eso es como él dice uno vuelve uno termina volviendo le pasa todo me pasa a mí le pasa a Nico Bruno le pasa a los que pasaron le pasa que vuelven a Boca porque sienten eso que está buenísimo sí yo creo que es una fase muy importante y sobre todo cuando tenés un grupo para los entrenadores que están viendo esto que tienen grupos de chicos jóvenes también que piensan que a alto rendimiento en selecciones eso no cuenta y que solamente cuéntalo y cuenta por ahí inclusive más todavía más todavía ese aspecto porque piensan no bueno esos ya son profesionales saben lo que tienen que hacer pero siguen siendo seres humanos teniendo las dificultades que tenemos todos de la familia de un montón de cosas que nos pasan en la vida y no podemos obviar digamos pero es muy importante que fuera se solucionen para que adentro entremos todos a jugar con la cabeza totalmente concentrada en lo que tenemos que hacer pero bueno esto es un trabajo que se tiene que hacer fuera de la cancha y lleva mucho tiempo ¿cómo estás Luciano? ¿cómo andan? acá volví ¿todo bien? bueno hablábamos un poquito de algunas preguntas que le hicimos a Facu ¿algo del volei que no te gusta dentro de la cancha y fuera de la cancha Luciano? ¿genérico o dividido por países? no, no que querrías mejorar digamos que no te gustan genérico a mí lo que más me gusta y lo que bueno siempre caracterice es que cuando uno cuando entra a la puerta por la puerta a ese estadio se tiene que tratar de olvidar de todo y ir a dar el máximo en todo momento y que todos hagan lo mismo porque digamos el resultado al final va a ser una como la conclusión de lo que se trabaja en ese momento ahí o sea todos vamos a trabajar de ese día para que ser mejor al día después y así para llegar a un resultado en conjunto después afuera cada uno yo la pienso que cada uno es libre hacer lo que quiera cada uno sabe y es extremadamente grande y profesional como para poder llevar su vida en el modo que quiere como quiere y cuando quiere lo importante para mí siempre que cuando se va ahí se dé todo porque el club se lo merece porque te está pagando el entrenador se lo merece porque te está dando el su tiempo y si el espacio para que en cualquier como uno voy a hacer el ejemplo al revés cuando uno paga la cuota para ir a jugar al volei tus viejos se matan para llegar a fin de media pagar una cuota en un club o pagarte la federación para que puedas jugar y vos vas y un día la canchuría y otro día no tenés ganas de ir y eso para mí siempre fue mis viejos me pagan la cuota yo voy a ir y le voy a aprovechar al máximo todos los días de alguna forma y no hacerle perder el tiempo a mis entrenadores que están ahí dedicándome tiempo a mí y creo que esas son las cosas que me gustaría cambiar porque no muchos chicos se dan cuenta de la posibilidad que tienen y no la aprovechan digamos y afuera la verdad que nunca he tenido problemas porque siempre fuimos por lo menos los grupos me ha tocado estar tanto en menores como juveniles como mayores en la selección siempre he tenido mucha gente con pinches digamos así los cuales tengo relación ahora siempre el punto de vista humano fue siempre muy apegado del punto de vista deportivo y nada no cambiaría nada porque al final después cada uno lo vive como es mejor y todos somos diferentes pero al final lo importante es que a la hora de estar juntos siempre se vaya por el mismo resultado ahora con lo que dijo Facu recuerdo algo estaba viendo una charla de Mimi Sosa con Milka su pareja y obviamente Milka jugaban en Río con Bernardiño entonces le preguntó de Rose le preguntó cómo era Bernardiño digamos en ese sentido que decía Facu no solamente en lo técnico y decía que era impresionante que siempre estaba colaborando con la parte externa de cada jugadora que ayudaban un montón de cosas que estaba atento de cómo estaban fuera del campo como aparte de lo técnicamente y todo lo demás lo que era el volei todo lo que respecta el afuera del campo dice que Bernardiño en eso está muy y estamos hablando obviamente de un técnico ultra archi campeón de todo y sin embargo el técnico y sin embargo imagínense que si se preocupa por eso sabe y es consciente más allá de que lo hace porque es buen tipo es consciente de que eso le aumenta el rendimiento de sus jugadoras y eso para cada uno de los jugadores es muy importante y sobre todo en los momentos difíciles como pasó Facu por ahí cuando cayó con Daniel que no estaba bien y bueno esas cosas son muy importantes dentro del juego después yo digo esas cosas hacen mucha diferencia en los momentos de dificultad dentro de la cancha en el 24 iguales en el momento donde te hace el Z abajo y tenemos que levantarlo y vamos y lo levantamos creo que esa esa es una de las funciones más importante de lo de lo humano dentro de de un equipo nosotros siempre tuvimos planteles dentro de todo en lo humano muy bueno siempre la verdad que fue fue una de las de las mejores virtudes aparte de todo lo demás que tenía cada jugador pero lo que funcionaba el grupo y creo que nosotros uno de los momentos más 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 icónico digamos fue el de la semifinal con Bolívar que fue durísima primero con Mar del Plata en el año que llegamos a la final con Mar del Plata jugando cinco partidos y después con Bolívar creo que ahí el grupo fue uno de los grupos más más unidos y en ese momento fue terrible la unión de los de los pibes y creo que eso bueno llegó a la final después no se pudo dar ganamos un partido de todos los cuatro que se jugaron que así no se pudo dar pero creo que hay que resaltar esas cosas para los pibes también son importantes y el que y el que los jugadores te vengan a una reunión y te digan Marcelo estamos podridos de de llegar siempre a la semi y no poder jugar la final así me dijeron los jugadores ese ese campeonato ya estamos podridos ¿qué tenemos que hacer? ¿qué tenemos que hacer? y le digo mire muchachos de vacaciones no se va nadie si queremos lograr el objetivo estábamos quinto en el campeonato sexto había que llegar a la final bueno digo no se pueden ir de vacaciones y ningún jugador se quejó bueno hay uno que más o menos se quejó pero no Santucci no fue Santucci vivía Santucci vivía a tres cuadras no tenía problema a diez cuadras vivía entonces dice no no y le digo miren navidad año nuevo no hay se terminó no hay parate el 26 el 24 a la noche 25 y el 26 arrancamos y no hay parate hay que entrenar y bueno y así fue nos salió bien no podía haber salido mal también y no pasa nada pero bueno nos salió bien bastante bien hacer eso el objetivo primordial el primero digamos principal se había conseguido bueno el principal no se consiguió pero bueno así está la situación ¿qué tenés para decir de Checo? contanos algo yo los saludo bueno ya nos vamos para que ya nos vamos ya nos vamos no yo los saludo ustedes sigan sigan hablando de boli no no dos horitas van dos horas nos estamos usando del tiempo de todo ya está dos horas los quería agradecer por el espacio por esta movida ojalá que sume para este deporte sobre todo para la parte argentina que es la que más interesa y bueno nada gracias por el espacio gracias por dejarnos compartir por por todo esto y bueno ojalá que puedan hacerlo con otras con otros jugadores en este caso que Facu sume a otro seguir la rueda para que para que esto no termine porque creo que es una enseñanza digamos neta y linda de que uno lo vivió y uno pasó por este camino mucho y creo que no hay mejor que lo cuente alguien que lo haya vivido al 100% así que bueno nada pues eso un saludo para todos y tratar de y agradecer de vuelta no agradecerte a vos por esto por esta iniciativa también y por volver a estar con nosotros por tercera vez Ventu obviamente te agradezco muchísimo y Facu bueno estamos en contacto Facu para el metro que viene estás o no estás porque estoy preocupado siempre bueno listo siempre el año pasado el año pasado no me inscribiste el año pasado no lo anoté no lo anoté no lo anoté bueno bueno gracias por todo chicos les mando un abrazo muy grande de acá no lo anoté no lo anoté